Música Que tal compañeros, colegas, ayudadores del canal Hoy con un nuevo video, hoy nos mandan este dispositivo Huawei Es de los primeros Huawei, creo que es un Y3 si no me equivoco 2017, fue uno de los primeros, todavía aún no se están llegando Tanto por código, o por patrón, o contraseña Ahí nos lo están trayendo, y también para eliminar cuenta Google, obviamente Hoy les vamos a enseñar como eliminar el patrón, pin, código Contraseña, como lo conozcan, al igual se va a perder toda la información No vamos a rescatar nada, eso se los dejo muy en claro, porque a veces se enojan que no dejamos eso en claro Que sería contacto, todo, o sea, acepto todo Y lo van a dejar como un nuevo dispositivo, y aparte les va a pedir la cuenta, vale Igual si necesitan ver el video, como eliminar la cuenta Google, aquí en la descripción se los dejo Lo primero que tendríamos que hacer es apagar el dispositivo Vamos a apagarlo Ahí esperamos que se apague Ya apagado, vamos a presionar las teclas, o que teclas vamos a ocupar Vamos a ocupar la tecla de subir volumen y el botón de power Que vamos a presionar primero, sería la de subir volumen y después la de power Esperamos que encienda el dispositivo Y aquí pueden ver, nos manda el menú Como pueden ver, y aquí nos aparecen tres opciones, como pueden ver Voy a acercar un poco A ver que se vea, ahí está Ahí están esas tres opciones que nos manda, o nos da Le vamos a dar donde diga recovery Nos vamos a, solamente se pueden deslizar con el de subir volumen solamente Le vamos a dar donde diga recovery Y vamos a confirmar con el de bajar volumen Listo, ahí el dispositivo encenderá de esta forma Y aquí ahorita nos va a dar el modo recovery, como podemos ver Y aquí sí ya podemos ocupar los dos botones laterales Tanto el de bajar volumen y subir volumen Para confirmar, ocuparíamos el de power Nos vamos a ir hasta donde diga WIPI Data Factory Reset Vamos a deslizar con el de bajar volumen Hasta donde diga WIPI Data Factory Reset Confirmamos con el de power Nos deslizamos hasta donde diga Yes Y volvemos a confirmar con el de power Listo, ahí hace ya el formateo Y como pueden ver, es súper rápido Otra, de que cuando hacemos esto Con esto nos podemos guiar Aquí está el modelo del teléfono Y que Android trae Igual como les comento Nosotros vamos a dejarles el video en la descripción Por si lo gustan ir a ver Solamente nos toca darle power Donde llega Reboot System Now Y listo Su dispositivo va a encender sin ningún problema Y sin el patrón Solamente les pedirá la cuenta Pero igual en la descripción se los dejo ¿Vale? Así que nada más que decir Hasta un nuevo video Bye Subtitulado por Jnkoil